Los pemones de la gran samana llaman al rocío Chiriki Hetakuku, que significa saliva de las estrellas, y al corazón Yewan Enapue, semilla del vientre. Para decir amigo dicen Ma Hakareisa, mi otro corazón, y para decir olvidar dicen Emonikitane, que quiere decir perdonar. Los muy tontos no saben lo que dicen, para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura, para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos que con toda razón las buenas gentes que somos les llamamos salvajes.